Mira, pero ya están en la mitad ya. Un ratito vamos a grabar. 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 Un ratito vamos a grabarme. No hay mano que dar para los varones. Hay a cambio de pareja. Hay mucha que están haciendo que darme. El viento, cuando les acercáis niños, cuida que les aplasten. Si no hay clavones, a ver. Miren, miren. ¡Ven, ven! ¡Tabájense! El que va a agarrar, el que va a agarrar El viento va a agarrar Mínimo, ¿cuántas chavas tiene que dar? ¿5? Se pareja No, pues, ¿por qué no puede dar para Mayo? No, pues, ¿por qué no puede dar para Mayo? Ahí va la señora para Mayo, la residente, ¿no? El viento está corriendo fuerte, ven Sarajeister Sir, El Cleo No, pues, ya sabes, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy malgirado! De nuevo, tu tío. ¡Es que ya han sido los últimos! Es que es el fuerte. ¡Ah! ¡Ah! ¡El viento lava! ¡Épica! ¡Épica! ¡Épica, Épica! ¡Épica! ¡Épica, Épica! ¡Épica! ¡Épica! ¡Express un concepto! Felipe, de lo que te has salvado Subtítulos por la Víctor ¡Vamos! ¿Qué es lo que se puede ver con la cabuna? ¡Gracias! 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 ¿Dónde están rotos? Gracias por ver el video.